una vez que termine de hacer el análisis ya muestra lo que es el le llaman trazado de tensiones que a grandes rasgos son los colorcitos de cómo se está comportando la pieza realmente estos colores que se ven ahorita siempre se van a ver esos colores independientemente del peso que yo le ponga si yo le pongo 100 kilos y yo le pongo 10 kilos mil kilos los colores van a ser prácticamente los mismos porque lo que representan estos colores es la concentración máxima de esfuerzos no necesariamente representan que la pieza va a tener una falla nos damos cuenta si la pieza va a tener una falla gracias a esta gráfica de este lado entonces esta gráfica de este lado lo que haría normalmente es poner una flechita indicando el límite elástico del material como ahorita no está indicando ninguna flechita no lo está poniendo esto quiere decir que en ningún momento se está excediendo el límite elástico del material con estos 10 kilos de peso que se le están agregando esa es la forma de saber si realmente está aguantando o no las carga de nuevo los colores siempre se van a ver prácticamente igual lo que es lo que usamos para saber es si falla o si la pieza va a aguantar es el límite elástico del material este fue el trazado de tensiones voy a activar el trazado de desplazamiento en este trazado de desplazamiento lo que va a hacer es que va a mostrar en color rojo las zonas que se movieron más de su posición original el valor que se está moviendo viene expresado aquí en milímetros entonces por ejemplo lo que se ve aquí de color rojo se desplazó se desplazó casi cuatro milímetros podemos agregar también lo que es un trazado de factor de seguridad de momento pues bueno no aplica porque no no hay fallas con un factor de seguridad por debajo de uno el factor de seguridad básicamente es la relación que hay entre el esfuerzo máximo que se presenta en el material y el límite elástico del material entonces si nosotros queremos un factor de seguridad por ejemplo de 2 o de 3 vamos a decir que es un factor de seguridad de 2 lo que queremos asegurar es que el límite elástico del material sea al menos el doble que el esfuerzo máximo que hay en la pieza igual un factor de seguridad de 3 quiere decir que el límite elástico es el triple del esfuerzo máximo que hay en la pieza pues si queremos un factor de seguridad de 1 pues bueno quiere decir que el límite elástico sea apenas mayor que el esfuerzo máximo que hay dentro de las piezas entonces todo eso es lo que nos da una idea de si la pieza puede o no presentar algún fallo aquí en tensiones le voy a decir clic derecho y le voy a decir animar y vamos a ver una representación de cómo se está comportando el modelo si yo me pongo de lado vamos a ver que tengo una representación bastante acertada ya que a la hora de que se está aplicando la carga de este lado esto tiende a hacer que esta parte se despegue del vidrio que se levante entonces la verdad es que el resultado está quedando bastante cercano a la realidad y eso fue porque lo tuvimos que truquear para poner este pivotito para poder representar este giro de otra manera si hubiéramos puesto que esto fuera fijo que fuera rígido no se estaría mostrando como como funciona o como pasa como se comporta la pieza en la vida real ya después de checar esta animación ya lo voy a detener y al final de cuentas con esto podemos comprobar que no existe una falla ahora para esta pieza en particular podríamos hacer una optimización de material o sea de poner espesores más delgados de cambiar por ejemplo la altura de la jorobita o alguna otra cosa como para que la pieza fuera más ligera que consumiera menos material y que como quiera aguantar lo que es este estos esfuerzos pero bueno en este caso no vamos a hacer la optimización porque como es una impresión 3d y el material de la impresión 3d no es isotrópico sino más bien es orto trópico entonces no tengo la seguridad de en qué sentido se va a imprimir si se va a imprimir hacia arriba en el eje x entonces para evitar ese tipo de detalles pero lo que voy a hacer es que lo voy a dejar así como que muy sobrado para no no tener problemas ya en el uso diario entonces ya con eso tenemos una pieza diseñada de cero y completamente validada y habiendo explicado los distintos pasos tanto para hacer el diseño correctamente como para hacer la validación correctamente desde mi parte por el momento sería todo espero que les haya gustado de nuevo si les gusta el vídeo compartanlo si no les gusta pues no lo compartan no pasa nada pero la intención es llegar a más gente que quiera aprender de este tipo de cosas para también poder generar más contenidos nos vemos en un siguiente tutorial más adelante hasta luego